Día 34, Manifestación Básica y Tomando Acción, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. El mensaje de hoy está escrito por el amigo de Kay, Brad Jace, un maravilloso usuario del TLE y un catalizador de la evolución, como él se llama a sí mismo. Quien tiene un toque especial para convertir algo que pareciera tan aburrido como golpearte la ceja en un paseo divertido por el Parque de las Posibilidades. Trabajaremos con Brad más en los próximos días a medida que nos familiaricemos con el TLE, pero por ahora quería que tuvieras la oportunidad de conocerlo. Y me pareció que este artículo, que me ha permitido compartir contigo, era la forma perfecta de hacerlo. Así es que sin más que decir, Manifestación Básica y Tomando Acción por Brad Jace. Frecuentemente me preguntan que ponga en mis palabras el cómo crear deliberadamente las cosas que queremos. Así es que aquí está. El proceso de cuatro pasos para manifestar lo que realmente quieres. Y si funcionan con el dinero. Yo los he utilizado exitosamente para eso. Para ser honesto, me costó trabajo hacerlo. Lo que quiero decir es que intelectualmente sabía que funcionaría, pero... 1. Créalo. 2. Acláralo. 3. Vívelo. 4. Suéltalo. Ahí lo tienen. Disfrútenlo. Felices manifestaciones. Bueno, está bien. Les daré más detalles. Paso 1. Créalo. Primero decide qué es lo que realmente deseas. ¿Deseas una nueva casa, un auto, un trabajo? ¿Deseas a alguien especial? Escríbelo. Comienza con algo como, Estoy tan feliz, tengo. Entonces, haz la lista de las cosas que quieres a detalle. Es importante que lo escribas en tiempo presente. Si escribes, Quiero esto, entonces vibra con la frecuencia del deseo. Y el deseo de ello es lo que continuarás atrayendo. Debes vibrar en armonía como si ya lo tuvieras. Escribe cosas positivas, porque si escribes algo como, Mi nuevo novio es un perdedor, estás atrayendo vibraciones perdedoras. Es importante que no hagas esto. En lugar de pedir dinero, enfócate en lo que quieres tener. Y no limites al universo diciendo que algo tiene que pagarse en efectivo. Si deseas un carro nuevo, enfócate en el carro. El dinero quizá aparezca, pero te lo podrías ganar también. Una vez que has dado los parámetros de lo que deseas, escribe el final. Esto o algo mejor, por el bien mayor de todos los involucrados. Dale una oportunidad al universo de darte algo mejor. O más apropiado, el universo sabe más que nosotros. Paso 2. Acláralo. Aquí es donde la técnica de libertad emocional entra en juego. Con demasiada frecuencia estamos enviando energías contradictorias. Manteniendo a distancia de nosotros lo que conscientemente queremos. Imagina que entras en un restaurante y ordenas una hamburguesa. Cuando el mesero se va a ir con tu orden, dices, mmm, no debería comer eso. Quizás debería ordenar una ensalada. Entonces piensas más y dices, bueno, quizá un sándwich de pollo es probablemente lo que debería comer. El mesero se espera a ver qué es lo que vas a querer. Y tú te preguntas por qué no tienes tu hamburguesa todavía. Aclara cualquier pensamiento contradictorio. El universo los considera a todos. Algo que usamos mucho es, no merezco tener esto. Usa TLE o cualquier otra herramienta para eliminar los bloqueos para que tengas éxito. También debes aclarar tus intenciones. Si dudas acerca de tus motivos, puede ser que bloquees el obtener tu objetivo. O puede ser que limites tu habilidad de recibir de manera jubilosa. Asegúrate de que deseas algo por las razones correctas. Y solo tú puedes decidir qué es bueno para ti. Trabaja en esto hasta que puedas pensar acerca de obtener exitosamente tu objetivo sin sentir ninguna resistencia. Paso 3. Vívelo. Ahora que puedes pensar acerca de obtener exitosamente tu objetivo sin sentir ninguna resistencia, hazlo. Piensa de verdad en tenerlo y permítete disfrutarlo. Siente todos los pensamientos positivos que esperas experimentar cuando disfrutes esto en tu vida. Realmente siente lo bien que se siente. Ahora sería un buen momento para darte golpecitos y visualizarte disfrutando de tu objetivo. A medida que disfrutas, permite que los sentimientos positivos te bañen y te atraviesen, sintiéndote bien en cada músculo, nervio, fibra, tejido, célula y átomo de tu cuerpo. Haz esto una vez al día. Es un recordatorio diario de lo que deseas. Otra gran manera de efectuar este paso es con una pareja. Dile, tengo este nuevo en mi vida y estoy muy feliz. De nuevo, en presente y en términos positivos. Tu pareja te dice, es maravilloso, cuéntame más. Y tú y él o ella piden más y más y más y más. Continúa repitiendo esto mientras felizmente compartes tu feliz situación y ambos se alimentan en la emoción del otro, construyendo así energía con vibración. Deja que el otro se emocione por compartir algo contigo también. Paso 4. Suéltalo. A esto lo llamo, deja el asunto y deja que Dios haga. Debes estar separado del resultado. De otra manera, puede ser que limites tu energía preguntándote, ¿dónde está lo que quiero? Esta no es una buena energía de atracción. Un granjero no planta una semilla y luego la mira con frustración esperando a que crezca. Hace lo que tiene que hacer para alimentarla. Pero después, deja que la naturaleza haga lo que tiene que hacer. Además, no debes de querer controlar el cómo sucede algo. Puede ser que estés viendo hacia una puerta, esperando que entre alguien especial y que finalmente no lo veas porque entró por otra puerta. Esto no significa que no actúes. Haz lo que puedas hacer. Deja que el universo sepa que estás hablando en serio. Pero no te sorprendas si la manifestación se presenta de manera que no parezca estar relacionada con lo que estás haciendo. El TLE puede ser una herramienta muy buena en este paso también. Aunque siento que tengo que tener esto ahora, lo suelto. Si has creado tu visión, si has limpiado todas las objeciones internas al respecto, si te estás permitiendo vivir la experiencia y realmente sientes lo maravilloso que sería tenerlo y no se está presentando, entonces debes confiar que realmente no es lo mejor para ti en este momento. Pero los retrasos de Dios no son los rechazos de Dios. Generalmente, hay más en lo que tenemos que trabajar. La abundancia existe. Está en todas partes. El no estarla experimentando está proporcionalmente relacionado con la resistencia que tenemos al respecto. Deja de resistirte. Manifiestalo. Te lo mereces. Ah, espera. Después de que salió la película El secreto, hubo críticas acerca de solo desear. Y muchos de los expertos de la película comenzaron a hablar acerca de la necesidad de actuar también. Así es que decidí agregar un paso a manifestación básica. Realmente no era algo nuevo. Este es un artículo que escribí en el 2004. Y me parece bien incluirlo ahora. Disfrútenlo. Tomando acción. ¿Qué hacíamos antes de MapQuiz? Sistema de mapas en línea. Ahora, cuando tengo un destino en mente, puedo escribirlo y MapQuiz me dice cuál es el mejor camino. Y cuánto me tomará llegar. Y hasta me sugiere restaurantes en el trayecto. Antes de esto, tenía que encontrar el camino yo mismo. Buscaba en mapas y me preguntaba sobre cuál sería el mejor camino. Algunas veces, agregaba horas a un viaje en las etapas de la planeación, preguntándome qué sería mejor hacer. No quería comenzar hasta saber que había tomado la decisión correcta. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Has hecho esto en otras áreas de tu vida? Teníamos un dicho en la escuela de hipnoterapia. El perfeccionismo te lleva a dejar las cosas para más tarde. Y esto te lleva a la parálisis. Siempre es chistoso escuchar a la gente que está paralizada decir con cierto orgullo que son perfeccionistas. Como si estuvieran diciendo, soy así de bueno. Quizá, pero realmente están así de atorados. Y esto no es algo para presumir. Todos tenemos deseos, esperanzas y sueños. Y cosas que queremos hacer. ¿Qué harían la diferencia en nuestras vidas y las vidas de otros? Pero frecuentemente no actuamos porque demandamos saber la forma correcta de hacer las cosas. Esto es lo que Mike Dolly llama los comos maldecidos. Queremos saber cómo va a suceder. ¡Qué tontos! El universo tiene muchas formas de hacer que algo suceda. Y sin embargo, rutinariamente nos limitamos a lo que podemos pensar. Nuestra tarea es decir lo que queremos. Y enfocarnos en ello de manera positiva. No es nuestra tarea el saber cómo va a suceder. Esa es la tarea del universo. Pero, esto no significa que debamos sentarnos como un bulto esperando a que llegue la quincena. Conocen la historia de Lana Turner. Estaba inocentemente sentada en una fuente de sodas cuando un productor la descubrió y la convirtió en estrella. En mis días de Hollywood, aparentemente, yo pensaba que era mucho mejor que la señorita Turner porque pensaba que sería descubierto dentro de mi departamento. No pasó así. Necesitamos salir y actuar. Así es que nos atoramos con la pregunta. ¿Cuál acción es la correcta? No te preocupes de eso. Como dijo uno de los mentores de Mike Lickman. No te tiene que salir bien. Solo tienes que iniciarlo. Así es que en lugar de esperar a saber cuál es la acción correcta, toma la acción que creas que es la mejor. Esto es una acción que podrá moverte hacia tu meta. Si tu meta es bajar de peso, una acción correcta sería la de inscribirte a un gimnasio. Inscribirte en un club de helados del mes no lo sería. Si viviendo en la costa de California quisieras ir a esquiar a Wyoming, el rentar un barco pesquero no sería una acción correcta. Usar más quiz sí lo sería. Hay muchas otras acciones que podrías tomar. Cuando pienses acerca de tu objetivo, pregúntate. ¿Qué podría hacer para llegar a donde quiero llegar? Deja que las ideas fluyan y pregunta lo siguiente de cada idea. ¿Es posible que esto me moverá a la dirección deseada? Entonces elige una y comienza. Claro, te podrás equivocar y quizá haya consecuencias por ello. No tienes que casarte con una idea. Puedes cambiar estrategias a lo largo del camino. Pero si hay una consecuencia definida, si no actúas. Te quedas atorado. Si insistes en encontrar la mejor acción, puede ser que la nieve se haya derretido para cuando llegues al lugar para esquiar. Decide lo que quieres. Sé claro. Y entonces toma la acción que creas que es la mejor. Así, el universo sabrá que estás hablando en serio acerca de tu intención. Si no te quieres mover, el universo podría pensar que es uno más de tus caprichos. Muestra tu compromiso y tu objetivo moviéndote. Y no te sorprenda que encuentres mejores formas de hacer que lo que quieres aparezca. Mágicamente. Ahora, ¿qué esperas? Avanza. Haz algo ahora mismo. La acción del día. Lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. Nunca podrás ganar en el mundo exterior más de lo que ganas en tu mente. Brian Tracy. La afirmación del día. Me merezco la vida de mis sueños. La creo fácilmente ahora.